Este producto de Rilastil es un producto que es cosmético e hidratante, pero no es como cualquiera, ya que contiene una textura perfecta que es gel crema que se absorbe enseguida y aporta una hidratación durante 72 horas. Además es apto para todo tipo de pieles, ya que al no ser untuosa lo pueden utilizar también las pieles mixtas grasas.